Pues precisamente inmaculada en este momento hecha a andar esta procesión del divino cautivo. Le vemos justo aquí, imponente en esta calle General Diaz-Fourlier número 58. Acompañado por primera vez se estrenan con este Jesús también la agrupación musical Fénix de la Esperanza de Leganés. Este año como novedad nos contaba el hermano mayor Alfonso que han cambiado el color de los claveles. Todos los años eran rojos, este año son color sangre toro, han llegado de Colombia. 6.000 claveles que durante toda la mañana han ido colocando uno a uno los hermanos de este Cristo, de este Jesús divino cautivo. Qué belleza esta imagen, ¿eh? ¿Qué os parece? A mí me parece preciosa. Muy bonita. Una belleza. Singular. Hombre, es una estampa maravillosa. 1,80 de estatura. Tamaño natural. Tamaño natural, Jesús cautivo efectivamente con las manos atadas. Pero con la mirada al mismo tiempo de tristeza y de dulzura. Hay que decir que Mariano Benyure fue también hermano mayor de esta hermandad en su momento. Sí, cierto. Es una hermandad colegial, ¿eh? Sale del Calasáncio. Sí, del Calasáncio, cierto. Mandarles un abrazo muy grande a todos ellos por el esfuerzo que hacen, porque no es fácil, que hermandades a lo mejor más pequeñas hagan el esfuerzo que hacen para poner a su titular en la calle. Crecó que en la calle. ¡Claro, que ella hombre!